Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira está trabajando en nueva música, así se lo hizo saber a sus millones de sus seguidores el fin de semana pasado, a través de sus redes sociales por medio de una fotografía que se encontraba surfeando y a la vez trabajando en las playas de Malibú, es más, estaba con su equipo de trabajo, de hecho se acabó de filtrar un audio de una pequeña estrofa de su supuesta nueva canción, parece ser la voz de Shakira pero no se escucha muy bien, ¿qué es lo que dice? Lo único que se escucha es que tiene mucho ritmo y es muy pegajosa, recordemos que con copa vacía también se filtraron las estrofas incluso mucho antes de salir al aire, ya que cuando se graban en los estudios pueden haber filtraciones hechas por las personas que trabajan en los estudios de grabación, mientras sus seguidores esperan con ansias sus nuevos trabajos, la de Barranquilla sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, su carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo, el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global, no cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.